Los ibis habitan en varios continentes, desde África y Asia hasta las Américas, y se pueden encontrar en una variedad de entornos, desde humedales hasta zonas costeras. Estas aves pueden variar en tamaño, pero en promedio miden de 45 a 70 centímetros de largo y pesan entre 600 gramos y 1,5 kilogramos. En cuanto a su esperanza de vida, los ibis pueden vivir entre 10 y 20 años en la naturaleza. La dieta de los ibis es diversa y adaptable, incluyendo insectos, crustáceos, peces y plantas acuáticas. Existen más de 30 especies de ibis en todo el mundo, cada una con su propio plumaje y hábitos únicos. Los ibis son aves sociales y a menudo se reúnen en grandes grupos, y su pico largo y curvado es una herramienta efectiva para buscar alimento en el barro y el agua.